Hola, bienvenidos al canal nuevamente. El video del día de hoy es elaborando un tipo de moño en donde combinaremos tres técnicas diferentes. Estas tres técnicas ya las hemos compartido en unos videos anteriores. Les voy a estar dejando los enlaces por si quieren preparar cada una de estas técnicas. Vamos a hacer un moño en donde vamos a usar estos pétalos que hicimos para la flor quemada y los vamos a estar acomodando, dándole forma a nuestro moño así como le dimos al moño olan. Para elaborar estos pétalos vamos a estar utilizando estos moldes que también los preparamos en otro video y con ellos vamos a entonces a darle forma a nuestra tela. La tela a utilizar puede ser tela de raso, puede ser satín, cualquier tipo de tela que pues pueda pasársele calor por las orillas y pues no se deteriore la tela. Así que lo primero que hacemos es tomamos nuestro molde y con él vamos a cortar 12 flores del tamaño del molde que escojamos. Yo escogí este tamaño pero pues ustedes pueden hacerlo del tamaño que ustedes gusten. Entonces vamos a tomar nuestra tela, cortamos nuestras 12 flores y cada una de ellas las vamos a sellar con calor. Tenemos que hacer eso para que no se deshilen nuestros pétalos y el calor se le pasa de una manera rápida a cada una de ellas y no por la parte de arriba de la llama sino por la parte azul que es lo que queda pues bastante pegado acá. Entonces ya pueden hacerlo con una vela también yo la verdad he tratado varias cosas y lo que mejor me funciona es el encendedor. No sé si es porque ya me acostumbré a él pero pues es el que mejor me ha funcionado. Así que ya he sellado todas las orillas de mis flores tienen que prestar especial atención a las orillas de acá porque pues queremos que queden selladas. Una vez estén ya quemadas todas las orillas de nuestras flores vamos a empezar a formar todos nuestros pétalos. Y vamos a poner nuestra flor viendo el lado opaco, si es que es de un lado opaco y uno brilloso vamos a poner el lado opaco hacia arriba y el revés y la parte que pues está brillosa va hacia abajo. Una vez tengamos así vamos a doblar nuestra flor por la mitad alternando entonces poniendo alternados nuestros pétalos acá. Luego vamos a tomar y doblamos nuestro pétalo hacia una tercera parte, hacemos un doblez, hacemos nuevamente otro para formar dos dobleces y ya al tener ya esta parte de acá ponemos un poquito de silicón y ya hacemos el tercer doblez. Ya allí ha quedado formado nuestro pétalo, así que vamos a hacer otro nuevamente, así vamos a hacer con las doce flores que tenemos. Vamos entonces a intercalar nuestros pétalos, hacemos el primer doblez, el segundo y al hacer el tercero vamos a pegar acá. Ok, aquí como les dije pues vamos a utilizar dos técnicas que ya hemos hecho y van a ver lo bonito que va a quedar nuestro moño. Este video es muy especial para nuestras chicas que nos siguen en nuestra página de Facebook, ya que va a ser parte de un concurso que vamos a estar llevando a cabo. Ahí en nuestra página, en donde tienen hasta el lunes 20 de junio para participar y poder ganarse un paquete de material. Así que si aún no están en nuestra página de Facebook les invitamos a suscribirse en la cajita de información en la parte de abajo. Les voy a estar dejando la dirección por si también pues quieren hacerse parte de nuestro grupo y participar del concurso. Acá también tengo entonces un rectángulo de fieltro, lo corté de dos pulgadas por una pulgada de ancho que son cinco centímetros de largo por dos centímetros y medio de ancho. Y ahora lo que vamos a hacer es acomodar nuestros doce pétalos, seis de un lado y seis del otro. Vamos a acomodar los doce para formar nuestro moño. Bueno, vamos a tomar el primero y lo vamos a acomodar en la mitad de nuestro fieltro en la orilla, en una de nuestras orillas. Lo ponemos acá, lo ponemos en el medio, luego vamos a tomar otro y lo vamos a poner de este lado y otro acá, poniendo entonces una fila de tres pétalos. Ok, así que ponemos uno a la derecha y uno a la izquierda y así pues formamos nuestra hilera de tres. Ahí asegurándonos de que ya estén bien pegados nuestros pétalos, podemos venir y poner la siguiente hilera. En la siguiente hilera vamos a poner dos pétalos solamente. Ok, así que ponemos ahora dos, poniéndolo entre medio de cada una de las que pusimos anteriormente. Ok. Lo ponemos ahí y nos aseguramos pues que queden bien pegados. Ok. Ahí como ven ya va formando, ¿verdad? Ya va tomando forma nuestro moño. Luego vamos a poner uno más y lo ponemos entre medio de esos dos que teníamos acá. Y vamos acomodando a modo de que pues nos vaya tomando forma, ¿verdad? Ahí nuestro moño. Lo mismo vamos a hacer ahora de este otro lado. Vamos a acomodar igual tres, dos y uno. Así que tomamos nuevamente un pétalo y lo acomodamos por la mitad de nuestro fielto. Vamos ahí y luego acomodamos uno al lado derecho y el otro al lado izquierdo de ese pétalo que acabamos de pegar. Como ven es bastante práctico de ponerlo, de montarlo. Una vez ya tengan todas sus florecitas enrolladas, pues ya montar el moñito es bastante fácil. Así que por acá vamos. Vamos ahí. Necesitamos ahora dos más. Ahí estamos. Recuerden que para participar en el concurso, las chicas que van a participar en Facebook pueden participar varias veces, siempre y cuando pues hagan su moñito en diferentes colores. Pueden, si hacen dos moños, vamos a decir uno rosa y uno azul, pueden compartir sus dos moños y son dos participaciones. Y eso pues les da mayores chances, ¿verdad? Para poder ganar en el concurso. Así que estamos acá. Y ya ahí hemos formado entonces nuestra flor. ¿Ok? Ya ahí tenemos entonces el moño. Ahora lo que nos falta es solamente cerrar el centro. Se me despegó este de acá. Espérenme aquí. Acomodarlo nuevamente. Y ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es tapar mi centro con un listón satinado. Voy a tomar de este de pulgada y media, que son cuatro centímetros. Y voy a tomar aproximadamente unas dos pulgadas de listón. Y vamos a sellarle las puntas para que no se nos deshile. ¿Ok? Y vamos a unir entonces acá las dos puntitas para que nos dé esta forma nuestro listón y nos quede abultadito así en el medio. Así que hacemos lo mismo del otro lado. Unimos las esquinas. Y ahora vamos a cubrir la parte de acá del medio. ¿Ok? Así que tomamos ahora, vamos a tomar nuestro listón. Sellamos acá y acá. ¿Ok? Todavía no se preocupen por estas orillas. Esas orillas las vamos a arreglar una vez ya hayamos tapado la parte del medio de nuestro moño. Así que tenemos acá y este otro lado. Hemos cerrado aquí. ¿Ok? Y ahí hemos tapado donde quedan las uniones de nuestros pétalos. ¿Ok? Ok, lo tenemos acá. Ya lo tenemos unido. Y ahora vamos a abrir un poco nuestros pétalos. A modo de que pues quede esponjadito, ¿verdad? Nuestro moñito no queden todos aplastados. Vamos a ir abriendo todos nuestros pétalos. ¿Ok? Vamos abriendo. Y vamos a ir dándole forma a nuestro moño. Este no me quedó bien pegado. Déjenme ponerle nuevamente silicón por acá. Parece que se secó antes de que quedara ahí bien pegado. Asegurarme, ¿verdad? Que quede ahí bien asegurado. Ahora sí, ya está ahí. Ya entonces acomodé todas mis orillas. Ya lo tengo ahí. Como ven, ha ido tomando entonces ya la forma. Ya ahora en estos pedazos de acá solamente voy a poner una gotita de silicón. ¿Ok? Para entonces abrir el pétalo que está sobre el fieltro allá y tapa ahí mi fieltro. Lo mismo hago con ese. Voy a ir bajando mi pétalo acá. Eso va a ir entonces ya acomodándolos, abriéndolos un poco y dándoles más forma. ¿Ok? Así que ahí, como ven, ha quedado formado ya un lado de mi moño. Lo mismo voy a hacer en este lado donde me queda ese triangulito. Pongo el silicón y bajo entonces. Eso me asegura que mi moño no va a perder la forma, sino que estos dos de acá, de que me quedaron en medio de las tres hileras, siempre van a quedar entonces ahí acomodados. ¿Ok? Así que están ahí. Y ya allí estamos. Aquí pueden ponerle un centro si gustan o si quieren dejarlo solamente así. Eso pues es a gusto y a discreción de ustedes. Yo voy a utilizar estos rhinestones. ¿Verdad que vienen así en mesh? Y le voy a pasar una tirita. De hecho creo que tengo una ya aquí cortada, sí. Y solamente le voy a poner por la parte de acá para darle ya un acento a mi moño. Así que tomo la orilla de mi mesh. Y tomo la otra para entonces pegarla. Así que pues espero que esta idea les guste. Espero que la pongan en práctica. Espero que les guste. Como les dije, espero que pues la hagan varias veces las chicas de Facebook para que puedan tener mayores chances de ganar su paquete. Recuerden que es un concurso internacional. Así que no importa en qué país estén. Pueden participar y se les estará enviando su paquete de material. Así que pues aquí tienen una idea más. Espero que como les dije que les haya sido de su agrado. Si les ha gustado, les agradecemos si nos dan un like. Como también si comparten nuestros videos en sus redes sociales. Y si aún no lo han hecho, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Como también pues en la parte de abajo, en la cajita de información, estaremos dejando la página de Facebook. Como siempre les agradecemos el que nos vean y será hasta la próxima.